El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró en una conferencia de prensa que El Salvador está enfrentando un incremento de casos de COVID-19, incremento que se han presentado desde el 5 de junio hasta la fecha. El aumento de la cantidad de casos positivos que ha pasado de estar en un margen entre 125 y 170 casos a pasar a un tanto mayor a 188 casos. Ese es el que se tiene para el día 9 de junio. Muy importante recalcar que la tendencia salió el día 4 de junio, precisamente eso se ha mantenido hasta 165 casos que estaban por dentro del parámetro. Pero aquí estamos observando un pequeño incremento en la cantidad de casos. Y específicamente en el municipio de Puerto del Triunfo, en el departamento de Usulután, las autoridades de protección civil dieron a conocer un comunicado ante el alza de casos que se han presentado en este municipio. Los ciudadanos aseguran que en una semana se han enterrado a dos personas por esta enfermedad. Los adultos mayores de la tercera edad temen por su vida, pues aunque ya se han vacunado, siguen vulnerables. De que sí, ha habido bastantes muertes aquí. Y esto estamos bien temerosos de eso, lo ponemos bien mal. Porque fíjese de que uno de esta edad necesita, verdad, cuidarse. Yo ando aquí porque vengo de traer mi medicina del seguro. No porque yo no salgo, pero sí está bien mal aquí el Puerto del Triunfo. Para los turistas que vienen a visitar este puerto, es importante que cumplan con las medidas de bioseguridad y así evitar que los contagios de COVID-19 sigan en aumento. Los talititos dicen que iban a cerrar las iglesias, iban a cerrar las escuelas. No sé, según vea, no se sabe, pero primero Dios, que sea Dios poniendo su mano, vea, y que sea Dios reprendiendo toda enfermedad. Llegamos a la alcaldía para conocer por parte de la municipalidad cuáles son las medidas que van a estar ejecutando y por supuesto cuál es su postura ante la situación. Sin embargo, estos se negaron a atender a los medios de comunicación. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández. Con imágenes de Cristian Jiménez.